Música Que todo se deja, que todo se deja, que yo me he enamorado Que eso es la vida y esa alegría y hoy es la mirada Y en las almas alabando al rey con tus manos, abrimos la pancita que salga Música A tu triste momento, te encontró para guiar Tenía un corazón vacío, no había tiempo y era verdad Pero un día llegó Cristo, me dijo cuando él clamaba Quiero que sepa todo el mundo, que hay salvación para su alma Que todos lo sepan, que todos lo sepan que yo me he enamorado Que eso es la vida y esa alegría y hoy es la mirada Cuando ellos lo sepan, que todos lo sepan que yo me he enamorado Que esa alegría y hoy es la mirada y hoy es la mirada Música 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 Que eso es la vida y esa herida y hoy está mirando Todos los etan, que todos los sepan que yo estoy enamorado Que eso es la vida y esa herida y hoy está mirando Todos los etan, que todos los sepan que yo estoy enamorado Que eso es la vida y esa herida y hoy está mirando Todos los etan, que todos los sepan que yo estoy enamorado Que eso es la vida y esa herida y hoy está mirando Todos los etan, que todos los sepan que yo estoy enamorado Que eso es la vida y esa herida y hoy está mirando Todos los etan, que todos los sepan que yo estoy enamorado